¿Qué pasó mis amigos? Aquí su amigo el Cotellito Barba. Oiga, ¿qué cosa pasa acá a la ciudad? Yo llegué acá a la ciudad, luego se me acercó una muchacha vestida así, muy decente. Dice, oye, ¿tú no puedes hacer un solo para mujeres? Le digo, sí, cómo no, sí, sí. Le digo, cómo no. Dice, pues vente, me llevó. Ya hice mi solo para mujeres, sí. Allá en el asilo de ancianos. Bueno, pero algo es algo pues. Y le digo, ¿y aquí? Sí, dice, aquí te tiene que encuerar. Ay, ay, ay. Le digo, pues bueno. Y yo que empiezo a ser el solo para mujeres. Bueno, mujeres muy desesperadas, pero total mujeres, bueno. Y que me empiezo a encuerar. Ay, estaban las abuelitas, pues. Estaba una abuelita y dice, ay, siento que me quemo, siento que me quemo. Dice la otra, pues está sentada en el bracero, cómo chingando. Y ahí estaban las abuelitas, estaban los abuelitos. Y yo, que me encuero. Ah, ya que me encueré, dijo que la que me contrató, pues, la que los cuida. Dijo, ya ven, si no comen, así van a quedar. Mambo, tequila, tequila.